Qué sorpresa amor, cuánto tiempo sin verte Te dijeron algo tus amigos sobre mí Yo he salido algunos ratos por entretenerme Pero me acordé de ti He tirado por el suelo nuestras cosas De alguna manera sí te sirve Gracias por colaborar, hoy la Sociedad Fomento 17 de Agosto y la Biblioteca Popular Padre Carlos Justicia está festejando a los niños este día para que ellos puedan divertirse, entretenerse mirar el mundo como los adultos los cuidamos un poco es para todos eso, muchas gracias para vos mis palabras imprudentes no esperaban verme así iban nueve días iban nueve días si te sientas voy pidiendo algo de cena si te acercas mis manos lo celebrarán no pretendo ni saber ni yo contarte lo que quiero es que me agarres y me lleves al final que de un salto me he tirado del colchón al tener la sensación de que alguien abría la puerta y como se hace una vida contigo como le hablaré al amor sin ti yo me despediré de un mono muy valiente mis palabras imprudentes no esperaban verme así iban nueve días iban nueve días iban nueve días iban nueve días iban nueve días